Ferdinando Valencia agradece el apoyo a su hijo Dante y ve a esta noticia el actor mexicano, casado con Brenda Kellerman, afronta momentos difíciles por la salud de uno de sus mellizos. El actor mexicano Ferdinando Valencia volvió a redes sociales para agradecer el apoyo de su público, quien se unió durante los últimos días en favor de la salud de uno de sus hijos mellizos, Dante, quien fue internado en un hospital. Valencia, quien está casado con Brenda Kellerman, manifestó estar sorprendido por el respaldo de su público en medio de los difíciles momentos que afronta su familia. Ferdinando es padre de un adolescente, Sofía Valencia, quien sostiene una cercana relación con los mellizos Dante y Tadeo. A sus 36 años el intérprete dijo estar atravesando por uno de sus momentos más difíciles. Si bien, el pequeño aún no se recupera, Ferdinando y Brenda esperan que Dante pronto esté nuevamente en su hogar. En gratitud a su público, Valencia escribió varios mensajes y en uno de ellos se lee a ustedes que se preocupan por el sin ninguna razón en especial, gracias. Ferdinando es padre de un adolescente. Ra. Se Seg Sí E E E ¡Ah, ya!